Y precisamente en este tema, pero esta vez en el Congreso de la República, los diputados esperan que llegue la solicitud de antejuicio para analizarla, estudiarla y decidir qué ocurrirá con la inmunidad de la magistrada Blanca Stalin. Dulce Rivera con la información. Dulce, adelante. Hasta este momento el expediente de antejuicio en contra de la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Blanca Stalin, no ha ingresado al Congreso de la República. De acuerdo al presidente del organismo legislativo, una vez ingrese será conocido en el Pleno para que se integre la comisión pesquisadora, que tendrá que ser conformada por cinco diputados electos por sorteo. No ha ingresado el expediente y en el momento que este expediente ingrese, vamos a proceder nosotros a someterlo a consideración de la agenda de una sesión ordinaria del Pleno del Congreso de la República. Tendríamos, no, yo no podría predecirle si va a ingresar el lunes o el martes, pero debe ser en el momento que la Corte lo crea prudente, entiendo que hay gestiones internas que ellos tienen que hacer, pero en el momento que ingrese tenemos nosotros que aplicar la ley en materia de antejuicio en el artículo 17. La pesquisadora tendrá a su cargo escuchar la ratificación de la denuncia de parte del Ministerio Público y también la defensa de Blanca Stalin para poder tomar una decisión y elaborar un informe circunstanciado, el cual tendrá que ser trasladado al Pleno para que los diputados con 105 votos decidan si será con lugar o no el retiro de la inmunidad a la magistrada Stalin. Y este tema de la magistrada Blanca Stalin se ha mantenido también como tendencia a través de las redes sociales. Muchos guatemaltecos solicitan que se someta a la justicia y que no trate de poner bloqueos a esta solicitud de retiro de la inmunidad. Andrea Domínguez, como siempre, en redes sociales nos tiene estas reacciones. Compañera, adelante por favor. Así es, William. Con esta resolución, la inmunidad de la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Blanca Aida Stalin, queda en manos del Congreso. Por ello, José Barrientos señala, existen pruebas suficientes para retirarle el derecho de antejuicio y luego enjuiciarla y condenarla, que nunca más vuelva a ejercer un cargo público. Mary Solárez nos escribe, Estas mujeres que han pasado por la Corte Suprema han provocado la muerte de muchos guatemaltecos al encubrir a sus hijos. Ellas mismas metieron al hoyo a sus hijos. Me refiero a esta señora, Stalin, y a la suegra de Cristina Cicaviza. Pobres señoras, qué remordimiento, si es que lo conocen. Eva Rivas también comenta, Vamos, señores diputados, demuéstrenles al pueblo que sí se puede creer en las leyes. Melvin Hernández, La verdad, se lo ganó. Ella tenía que ser imparcial y no presionar al juez para favorecer a su hijo. Carlos Prieto, Ya era hora, fuera tramposa. Muchas gracias por todos sus comentarios. Y recuerde que usted puede ver todas las declaraciones del por qué la magistrada Blanca Aida Stalin podría perder su inmunidad a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentra como Guatevisión y en Twitter arroba guatevisión y abajo TV. Fue un gusto acompañarlos y recuerde seguir interactuando con nosotros.